Acabamos el año con casi 9.000 parados menos que el año pasado. Es un dato positivo. Unos lo juzgarán mucho, otros poco. Pero lo cierto y verdad es que es bueno ver la trayectoria, la tendencia. Hace 10 años en esta tierra llegamos al 31% de paro. Era un récord en el conjunto de España. Y ya no llegamos en paro juvenil. Y sobre todo en el paro que afectaba a todas las unidades de una misma familia. Hoy lo cierto y verdad es que estamos en la media española, cosa que nunca nos había pasado. Y estamos no en 31, sino en el 11%. Esto significa que hay que seguir trabajando, que hay que seguir esforzándose, que hay que seguir generando riqueza, que hay que contar con el empresariado y apoyarlo al máximo para generar riqueza y empleo, que hay que hacerlo también desde los servicios públicos y hay que plantearlo desde los planes de apoyo público al empleo. Pero sobre todo lo que hay que tener es confianza. Confianza en nosotros mismos, confianza en esta tierra. Estabilidad, certidumbre, tener las cosas claras. Y intentar trabajar e ir por el mismo camino que el resto de la sociedad, de la mano, de los sindicatos y de los empresarios. Es una cifra esperanzadora para acabar el año, de un año que espero nos pueda traer más empresas del exterior y muchas de las nuestras que puedan trabajar también fuera. Gracias.